Un joven de 18 años, identificado como Isaías Rojes Meneses, fue asesinado en un ataque sicarial en una invasión de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. A la víctima, quien se dedicaba al oficio de peluquero, le dejaron un panfleto que decía que su muerte obedecería a una limpieza social. En un ataque sicarial fue asesinado Isaías Rojes Meneses, un joven de 18 años ocurrido en la invasión de la Loma de Calenturas en la jurisdicción de El Paso, Cesar. El joven, que trabajaba como peluquero, fue sorprendido por sus atacantes, quienes le dispararon en circunstancias que aún están bajo investigación. Tras el crimen, los sicarios dejaron un panfleto junto al cuerpo, donde se insinuaba que su muerte era parte de una limpieza social, una frase que suelen utilizar grupos criminales para justificar asesinatos en ciertas comunidades. Este tipo de mensajes genera preocupación y miedo entre los habitantes, quienes ven en estos actos una señal de la creciente violencia en la zona. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio y esclarecer los motivos detrás del ataque. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC WPC 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 Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial 314-4753 ¡N024-47232 El 1 orfish 214-4723 214-250 219 314-4723 211-4723 219 25